a ver ya ahora si grabando, grabando buenas, buenas a todos a todes como están este va a ser el primer tutorial de como hago las animaciones espero que tengan paciencia porque es un largo trabajo como verán estoy escuchando la música del wow de hecho es algo que hago habitualmente cuando estoy haciendo las animaciones porque así voy encontrando más canciones que me pueden servir para algún momento algún, no sé pensando siempre en la historia bueno, eso es una parte ya este primer tutorial va a ser sobre cómo exportar los modelos del wow model viewer al cinema 4D bueno tienen que tener instalado obviamente que el juego el wow model viewer dependiendo de la versión que que tengan del juego y el cinema 4D yo no les puedo dejar un no les voy a dejar un enlace al del cinema 4D porque tampoco voy a eh dar pie para la piratería porque mi consejo sería que se lo compraran pero no es como que existiera una página que se llama artistapirata.com donde puedan encontrar todos los programas que puedan querer utilizar para hacer este tipo de cosas así que búsquenlo cinema 4D tienen que instalar la versión de estudio es estudio porque cuando uno lo instala se puede instalar con la versión versión prime versión con diferentes versiones la que tienen que instalar es la versión estudio igual les voy a dejar en la descripción algunos links y algunos algo más detallado bueno no se asusten tampoco cuando abren el cinema 4D porque se ve un poco complicado pero no es tan complicado bueno lo voy a dejar abierto ahí por mientras lo primero que hay que hacer es utilizar en el WoW Model Viewer el gestor de personajes aquí como pueden ver ya como los que habrán descargado el programa eh ya habrán visto todo lo que pueden hallar aquí aquí en este programa pueden encontrar todos los modelos del Warcraft o sea todos los modelos del WoW hay algunos que no se encuentran que son los edificios y los mapas que obviamente porque eh se manejan en otro tipo de archivos pero aquí si se pueden encontrar los personajes eh bueno lo que yo quiero hacer ahora aprovechando el tiempo que voy a perder o sea no perder sino que voy a invertir en hacer este tutorial voy a hacer de nuevo el personaje de Artas porque siento que su armadura está muy mal a comparación a como está la de Uther ahora así que Uther si Uther Uther como sea ya lo primero que hay que hacer es un personaje cierto hombre bueno yo a Artas le hice algunas modificaciones después en el en el cinema pero principalmente en la base de este modelo y los uso estos modelos porque vienen detallados y rillados ya desde la boca hasta los dedos de los pies todo entonces por eso no estoy usando los modelos del Heroes of the Storm por ejemplo así que voy a exportar este modelo lo primero que voy a hacer es darle el peinado que quiero el color del pelo a ver Artas no tiene barba cierto tiene una cual no recuerdo cual es la cara que le puse a ver una piel media así el pelo bueno como lo voy a hacer de nuevo quizás tome algunas decisiones que no que no son parecidas al personaje inicial al que hice a ver cual es la cara que tenia voy a revisarlo bueno esto voy a ir explicando mas adelante primero déjenme ver esto no voy a editar este video porque me significa mucho tiempo editar un video y no quiero dedicarle tanto tiempo a los tutoriales sino más a las animaciones para poder avanzar más rápido en la historia hartas hay que ser muy ordenados para esto porque si no uno se pierde como ahora me estoy perdiendo yo creo que esta es la escena donde están bueno contarles por mientras que carga esto que tengo tengo un computador asus con intel core i7 una geforce gtx 960m no es un computador de muy moderno en cuanto a a sus componentes pero si lo compre en su momento invertí gran cantidad de dinero para comprarlo porque como soy diseñador gráfico y trabajo de eso me significa mucho tener un computador que rinda como siempre aquí escuchando las canciones del go bueno aquí tengo el escenario de como pueden ver la escena de la noche que salió en el último capítulo no les quiero mostrar nada de acá todavía solo quiero ver como era la cara de hartas ven que la cara es distinta de hecho yo le hice algunas modificaciones en la nariz en el mentón en muchas cosas pero quiero ver cual era el modelo inicial a ver me gusta esta canción así yo después la recuerdo la anoto de hecho tengo aquí una lista de las canciones anotadas y muchas cosas que voy anotando y que necesito pero siempre voy escuchando la música y viendo qué es lo que me puede servir a ver a ver espero que la música no se esté cagando mi voz aquí porque ya a ver dónde está a ver cara 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 qué cara le pongo a ver tiene que ser una cara limpia es la cara de un príncipe a ver no creo que era esta sí creo que esta era la cara porque esta no es sí esta es la cara bueno el estilo del pelo no me gusta el pelo que tiene hasta es así me gusta ese pelo de hecho en esta ocasión voy a intentar no lo sé hacer muy bien todavía porque estoy aprendiendo siempre cómo hacer que el pelo se mueva un poco más orgánico en las animaciones porque ahora actualmente se ven como si estuvieran pegados bueno lo tienen en las mismas animaciones de aquí no se mueve el pelo pero eso lo voy a arreglar en el en el Cinema 4D bueno aquí tenemos el modelo base de Arta ¿cierto? le voy a poner unos guantes y le voy a poner unas botas porque o no a ver tengo que ver el modelo del Heroes of the Storm porque lo que quiero hacer ahora es ponerle la armadura de ese juego porque se ve mucho mejor como les digo chicos tienen que aprender a buscar las cosas y aprender a meterse en algo si quieren aprenderlo tienen que yo les puedo dar una pequeña repasada de cómo se hacen las cosas pero tienen que hacerlo tienen que tener un poco de proactividad oye miren esta foto hay muy buenas fotos bueno esta es la armadura de Arta tiene botas tiene unos guantes ya miren le voy a hacer como solamente voy a rescatar de la armadura del Heroes of the Storm lo que sea ya de metal voy a tener que hacerle unos guantes porque quiero tener los controladores de las manos que tienen los modelos del WoW porque en el Heroes of the Storm no se pueden controlar los dedos por ejemplo entonces le tengo que hacer esa parte del guante y del brazo vamos a buscar bueno aquí hay que buscar un guante de cuero buscar 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 hasta encontrar el que sea a ver el que mejor vaya con la armadura me gusta este como se llama nunca tienen que quedarse con la primera opción siempre tienen que buscar más opciones o antes de lavar caminos entonces lo que hay que hacer aquí lo ideal es que tengan una libretita para anotar y voy anotando cosas en un cuadernito que tengo acá al lado entonces así anotó abre caminos y recuerdo que ese era el guante que podría servirme me cargan estas canciones de Pandaria me carga Pandaria en realidad me carga ese agua de los Pandaria ya seguir viendo de hecho de repente me desconcentro un poco con la música porque me pongo a pensar en situaciones que puedo representar con lo que está sonando y se me va la cabeza para otro lado pueden ser esos guantes yo creo que voy a probarlo con un pecho primero que tengo que hacerle que es azul a ver que tal ah no pero tiene guantes tiene sus guantes bueno ya voy a tener que hacer eso primero antes de pero le voy a dejar estos de cualquier forma se pueden modificar esto lo voy a dejar en los primeros que tenía o eso no eso eso lo voy a dejar algo más que le tengo que dejar creo que no aquí el tema de mezclar estos dos modelos es que tengo que ver bien lo que pasa con las partes de la armadura que no puedo replicar a ver como me explico yo lo único que quiero es que los guantes se vean de este modelo y el resto del brazo tiene que ser el brazo del otro modelo pero a veces el rigging no sé por qué falla no tengo todas las respuestas chicos yo lo hago sobre la misma y de hecho este pelo podría ser mucho mejor que el pelo este que tiene hartas acá voy a intentar usarlo voy a intentar usarlo bueno tenemos listo el personaje la base siempre va a ser de acá y por qué porque como les dije aquí tienen todos los controladores a ver como los podemos ver estoy seguro que aquí se pueden ver o el control creo que aquí se pueden ver mira donde está ahí está todos los controladores que ustedes ven aquí ya están de por defecto en el en el juego y en todos los personajes en todos los modelos entonces yo lo único que tengo que hacer es exportarlo a cinema con los huesos y con las texturas entonces para eso lo que hay que hacer desde aquí desde el wow model viewer es ir archivo exportar a fbx que es el son los archivos que funcionan en varios programas que trabajan con 3D sé que 3D Max lo utiliza sé que cinema lo usa sé que creo que autocad también lo usa hay muchos bueno entonces lo que vamos a hacer es guardar en la carpeta que yo tengo aquí nuevos modelos va a poner artas este va a ser el principio de artas cuerpo porque solo el cuerpo no es el modelo completo aquí me dan las opciones de exportar las animaciones también que también las puedo leer acá de hecho les voy a mostrar las dos formas de hacerlo para que lo voy a a ver siempre es bueno tener las caminatas porque la caminata hacer una animación de caminata es muy difícil de hecho como algunos lo habrán notado la animación de Jaina detrás de Antonia en la última en una de las escenas hizo una caminata súper rápida y quedó malísima malísima pero vamos creo que voy a dejar para otro video la exportación con animaciones porque si no me voy a devorar mucho en explicar todo y no quiero alargarme tanto porque este video va a ser de 14 minutos este va a ser el primer paso chicos y quiero que lo intenten ustedes también vamos a deseleccionar todas las animaciones para que no se exporte ninguna le damos ok y listo se exportó ahora nos vamos al cinema abrimos un archivo nuevo y acá aquí hay mucho que explicar primero tengo que explicarles algo de la interfaz de cómo funciona el cinema a ver en esta pantalla se ve todo lo que yo tengo ocultas algunas cosas aquí en este panel que está acá arriba pueden ajustar todas las opciones de visualización que hay en la composición que es lo que se ve aquí aquí no se ve nada porque no hay nada ahora sí tengo la cuadrícula y se ve que hay un entorno 3D para poder navegar lo fundamental para poder acercarse alejarse moverse rotarse hay que utilizar el mouse el click junto hay diferentes formas de hacerlo pueden hacerlo con el alt yo no sé cómo funciona eso les voy a explicar la que hago yo con el botón 1, 2 y 3 del teclado arriba de la Q la W y la E pueden hacer tres opciones distintas si apretan el 1 por ejemplo lo mantienen apretado y apretan el click y arrastran hacen el paneo hacia un lado y hacia el otro con el 2 y el click hacen un zoom siempre desde el punto en donde hacen click y con el 3 hacen la rotación bueno sabiendo esos tres movimientos tienen que practicarlo yo ya he practicado mucho entonces ya me puedo mover para allá para acá avanzar solo practicar solo practicar como les digo este tutorial es para los que de verdad quieren aprenderlo porque yo sé que no toda la gente quizás algunas personas quieran aprenderlo pero no tengan el tiempo pero los que si quieran aprender animación voy a intentar darle los conceptos básicos para que puedan animar no solamente cosas del Google sino que también otras cosas de bueno de un principio aquí se ven las herramientas estas son todas las herramientas que se pueden utilizar estas son las formas de ver los elementos que están aquí aquí se ven los elementos que aquí hasta alturas no hay ninguno aquí se ven los atributos de cada uno de los elementos que seleccionemos por ahora está seleccionado el proyecto porque no hay nada seleccionado de hecho yo trabajo con 24 fotogramas por segundo son muchas cosas que explicar son demasiadas cosas que explicar pero voy a intentar resumir lo más posible y de hecho no sé si las personas que los anglosajones se van a detener a escucharme y intentar entender lo rápido que habla este chileno de mierda bueno lo de los fotogramas lo voy a explicar en otro momento cuando estemos viendo lo de las cámaras y lo de la exportación por ahora señámonos a la exportación de artas aquí en cinema vamos a abrir el modelo que exportamos y buscamos a ver donde está aquí cuerpo al abrirlo nos da varias opciones creo que esto viene así por defecto si no lo copian así tal cual está aquí como les dije en la versión estudio tiene que ser la versión estudio cinema 4D estudio da lo mismo la versión que sea pero tiene que ser estudio si no no van a encontrar las mismas opciones que yo les voy a ir diciendo bueno lo exportan y tan tan tala oh bueno esto pasa no sé por qué me está pasando pero siempre me captura la textura de otro modelo que tengo guardado oh tengo que ver es que tengo que ir explicando ya cuando ustedes exportan el modelo aquí como verán está el artas que tiramos nosotros de acá o sea se creó un nuevo elemento en la composición tenemos los polígonos que son el dibujo que está alrededor de esto y tenemos los huesos que aquí yo no los tengo no los tengo no los muestro porque para poder verlo así como en la animación en el cuando está la composición completa son un poco molestos y hacen un poco que se cargue más el programa y se hace más lento pero como ahora tenemos que arreglar este modelo para poder manipularlo lo mejor posible vamos a verlos bueno el primer paso aquí es eliminar el brillo bueno esto va a depender de lo que ustedes quieran lograr aquí me tomó mal la textura pero tengo que explicarles también esto ya en este panel pueden ver el gestor de texturas aquí pueden ver todas las texturas que tienen los elementos todo lo que ustedes creen aquí en Cinema 4D se compone de polígonos o algunos objetos ya que vienen predeterminados que sí o sí se tienen que transformar de polígonos en algún momento los polígonos son estas cosas que ustedes ven así todo se construye de una malla ahí se ve mejor a eso le llamo polígonos entonces sobre estos polígonos que se crean que estos son los que hacen los maestros de Blizzard después de un proceso de dirección de arte y tanta evolución que han tenido han llegado a un modelo muy bueno yo creo de personajes y me encanta porque se pueden utilizar para hacer muchas muchas activaciones no necesariamente del WoW en algún momento tengo pensado hacer otro tipo de animaciones pero por ahora quiero terminar la historia del Warcraft 3 lo más rápido posible bueno como les estaba diciendo este es el polígono completo de todo y estos son los huesos el primer paso aquí yo siempre voy cambiando las formas de ver aquí pueden ver diferentes formas de ver la composición como les decía siempre hay que tenerla en la que en la que ustedes crean que es necesaria yo en este momento estoy trabajando con el sombrado este que está aquí bueno en el panel de texturas si ustedes le hacen doble clic en una textura pueden ver todas las cualidades que tiene esta textura que está sobre este modelo como pueden ver aquí están todas las texturas aquí está el mapa de peso que lo conecta con los huesos que este sería el ring que se llama eso se lo voy a mostrar después vamos a limpiar el personaje y yo creo que en otro momento les voy a mostrar como hacerlo de los controladores y eso primero voy a rescatar la textura que le corresponde porque aquí me la tomo mal aquí me la está rescatando de un body png que tengo que lo tengo creado no sé donde algo pasa algo extraño pasa pero aquí simplemente buscar la textura que le corresponde modelos reino del caos modelos nuevos hartas cuerpo ahí está el modelo de hartas y yo les saco cada vez que uno exporta los modelos de warcraft aparece la calidad de la reflectancia que es una un efecto que se puede poner a las texturas así como todos estos efectos que existen acá pero el color es la base de esto la reflectancia como pueden ver es como una especie de brillo que se hace con la luz yo se la quito porque la uso simplemente en algunos casos como pueden ver aquí tenemos el modelo de hartas ya todo desarmado desordenado y como les dije al principio hay que ser muy ordenado en esto como esta es la base de hartas la voy a poner a hartas cuerpo y a los huesos estos de aquí que son aquí están todos los controladores que se utilizan para animar pero la mayoría de los modelos del wow vienen con algunos controladores que son para poner el nombre que son para poner el nombre de la will creo que son para mostrar cualquier cosa que vaya alrededor del personaje algún hechizo alguna animación algún otro modelo que no sé todos son controladores pero estos no son necesarios aquí porque no se utilizan como en el juego lo único que son necesarios son los que parten en este como pueden ver se van se van encadenando como si fueran unas carpetas dentro de otras carpetas y este es el hueso central este es la espina este es el hueso del medio si lo pueden ver ahí de hecho está seleccionado a ver entonces este lo sacamos hacia afuera y el resto que quedó aquí de limpio fuera ahora está un poco más limpio pero no está tan limpio esto yo cada vez he aprendido más a limpiar estos modelos porque ya lo he hecho varias veces de hecho tengo ya una tengo una composición con todos los modelos que estoy usando con el capitán con el hotel con todos bueno ya como este es el hueso central le vamos a poner centro cierto a este le vamos a poner pecho no espina o bueno ustedes le pueden poner como quieran cintura pero es importante que le pongan un nombre que los guíe porque si no se van a perder después como digo este modelo no tiene tabardo este hueso no sirve entonces también hay que eliminarlo hay que eliminar todo lo que no se vaya a utilizar porque mientras menos huesos tenga el personaje mejor va a funcionar el programa y menos se les va a trabar sobre todo cuando hay muchos personajes en escena entonces hay que ir viendo los huesos que no mueven nada estos huesos yo me los sé de memoria ya que no mueven nada porque el resto si yo muevo este por ejemplo se mueve la pierna ya que se mueve se rota la pierna entonces hay que eliminar solamente los que no sirven y nombrar a los que sí sirven el vamos a ponerle este muslo derecho muslo izquierdo estará grabando bien el audio y así en adelante como les dije no voy a editar este video el que lo grabara entero pierna derecha pierna izquierda aquí voy a callarme un rato y lo voy a hacer rápido pero ya pueden entender más o menos que es lo que estoy haciendo como pueden ver voy a ir seleccionando las cosas y voy a ir dando me cuenta que es lo que que es lo que que es lo que tengo que nombrar ustedes tienen que ir probando hay mucho que yo les puedo enseñar pero les puedo dar unas bases pero el resto tiene que ser por parte de ustedes siento que este tutorial tenga un aire de muy mala gana todo porque tengo una resaca maldita y perdió croacia en el mundial y quería llegar a la croacia y no tengo muchas ganas tampoco de de hacer nada pero quiero avanzar en esto de las animaciones porque me encanta me encanta esto como vieron ahí eliminé seleccioné unos huesos que estaban conectados ahí abajo que no es necesario que lo busquen todo aquí esos huesos de ahí no se utilizan para nada pero siempre hay que seleccionarlos desde ahí abajo cuidado con seleccionar porque si yo selecciono ahí es diferente a si yo selecciono ahí si lo selecciono ahí estoy seleccionando la mano si lo selecciono ahí estoy seleccionando solamente el hueso que va hacia abajo y hay que eliminarlos así bueno como ven ahora estaba quedando un poco más limpio siempre acá en la cara no obviamente porque ahí están todos estos controladores de la boca y de la nariz y de los ojos y de los párpados muy detallados bueno tenemos listo ahí este tampoco se usa ahí creo no tampoco se usa tampoco se usa este tampoco se usa y este de hecho este modelo creo que va a ser el primero que va a ser tan limpio que voy a hacer porque quiero empezar a ordenar las cosas ya así me voy a alargar con este con este proyecto que quiero que quiero seguirlo haciendo creo que tengo que hacerlo bien bueno aquí no puedo seleccionar ese hueso como lo estaba haciendo con los demás porque está debajo de la textura como pueden ver bueno para eso hay una solución tenemos dos posibles soluciones buscarlo aquí directamente como ven aquí yo solamente le puse nombre a las partes que voy a mover el resto de partes que están aquí no las voy a utilizar pero si tienen una conexión con texturas como ven entonces no las puedo eliminar pero les dejo así sin nombre porque miren este tampoco me sirve les dejo así sin nombre tampoco me sirve tampoco me sirve es una cosa tampoco me la sé toda yo porque es algo de que nunca se termina de aprender con estos programas también tampoco sirve tampoco sirve y este no este es el que va ahí debería ponerle el nombre pero no ahí no minimizo minimizo cierro cintura lista ahora nos vamos al torso como les dije se pueden buscar también los besos que están ahí o lo otro que se puede hacer es para no seleccionar la textura y poder seleccionarlo directamente es hacer que esta textura sea parte de una capa y bloquear esa capa para que esta textura sea parte de una capa tienen que ir a a esta parte de aquí que estas son donde se marcan las capas y los colores de las capas y todo hacerle clic y añadir a una nueva capa y aquí en el gestor de capas creo que este entorno de arranque debería venir así predeterminado para todos los que instalen el programa si no ven alguna cosa tienen que buscarlo aquí gestor de capas aquí están en ventanas se pueden ver todos los paneles que se pueden abrir bueno en el gestor de capas importante poner nombre siempre para no perderse ay que buena canción a ver aquí se puede se puede utilizar para algo para para la toma de la frostmur por ejemplo se puede utilizar ah pero no se escuchará parece que no se escucha voy a subir un poco bueno ya pero eso eso de la música lo voy a explicar en otro momento que también es parte importante lo primero es la exportación de lo ah concéntrate concéntrate este es el primer tutorial les pido perdón si no está quedando muy bien pero ya van a salir mejores yo creo como les estaba contando se pueden hacer que el polígono sea parte de una capa de una capa entonces esta capa luego pueden bloquearla aquí y ahora ya no seleccionan el polígono seleccionan solamente los huesos entonces ahora si yo puedo seleccionar ese y moverlo y saber que no tiene nada otro que pueden hacer simplemente es percar todos estos huesos que están aquí y ver si alguno se mueve algo y nada mueve nada ver si alguno mueve algo para atrás para adelante y se eliminan todos hacia arriba lo mismo aquí yo le pongo espina 2 porque no es el pecho aún ahí está el pecho ese es el pecho y aquí en el pecho también hay huesos que creo que no mueven nada estos son los dos para cuando guardan armas o cuando tienen algo en la espalda para eso son esos huesos echados con esos huesos y aquí tenemos el hueso del hombro izquierdo esto yo lo hago súper mecánicamente y rápidamente cuando estoy haciéndolo sin hablar pero ahora me estoy demorando un poco más hombro derecho médula le pongo a este y este es el de la capa pero como este no tiene capa se lo vamos a eliminar porque no mueve nada a ver a ver a ver luego ya luego ya seguimos con el brazo izquierdo el antebrazo izquierdo la mano izquierda y aquí veamos yo estoy seguro vieron estos huesos no se pueden eliminar tienen que estar ahí se pueden ocultar pero debería ocultarlo debería hacer esto ordenadísimo pero eso lo voy a hacer después de nombrar las cosas aquí como pueden ver está la mano y a este le pongo como es la izquierda y es el dedo el meñique parto de ahí parto del meñique le pongo y uno y tres porque tienen que ver cuál se va seleccionando y cuatro y cinco y este es y dos y los ordeno para que me queden me queden bien ahí si necesito animarlos o hacerles algo dentro de este tienen otro hueso que es el que mueve la punta del dedo pero ese no es necesario ponerle nombre tampoco porque ya saben que están ahí en los dedos el resto de los huesos se los voy a dejar porque estoy seguro que el brazo ya no tiene más huesos que no se utilicen este se lo voy a sacar este también porque tampoco sirve de nada hombro derecho brazo derecho antebrazo derecho y mano ojalá que este audio no se esté escuchando muy despacio a ver déjenme mover un poco tal vez se escuche ahí bueno sigamos mano derecha cierto mano derecha de dos de tres de cuatro de cinco de uno lo mismo ordenado tenemos toda la mano cerramos el brazo los hombros y nos vamos a la cabeza que este ya es un mundo por sí solo cuello cabeza y aquí hay algunos huesos sí ese es el pelo aunque no sé si voy a utilizar ese pelo como les decía quiero rescatar el pelo del heroes of the storm porque tiene un pelo un poco más aunque no sé cómo se verá con ese pelo bueno ahora hay que probar primero les voy a enseñar hay ese modelo de dónde salió no pero me gusta la cara que tiene este modelo que estoy haciendo tiene una cara más más de niño parece un parece ya una persona de cuarenta años y hasta ese es joven cuando está creo no sé ahí los eruditos del lore me dirán si está bien o está mal creo que está bien bueno ese pelo no se lo puedo eliminar porque se mueve el pelo ahí de hecho si yo lo he roto se mueve un poco se mueve hasta ahí ese pelo tampoco ese que es aquí aquí chicos es a ver para poder ver bien todos los controladores que hay en la cara hay que eliminar un poco este enredo que se ve aquí y lo que pasa es que cuando uno hace un hueso con otro hueso se hace un conector hacia el otro y se hace una línea blanca y molesta al menos en el caso de la cara a ver espera un poco esta música está buena para el capítulo que quiero el capítulo que voy a hacer ahora necesitaba algo así entonces ahora la anoto y luego la utilizo bueno sigamos como les contaba los huesos generan esta línea blanca este como junta que se llama y lo que vamos a hacer es eliminar el hueso de aquí para poder ver solamente los huesos que están en la punta entonces si uno hace doble clic en estas cositas uno es para mostrar uno es para ocultar y otro es para ver y porque hay dos porque uno es para ver en el editor y otro es para el render yo puedo estar viendo aquí algo en el editor pero en el render no se puede mostrar o vice versa entonces voy a dejarlo sin ver ni en el editor ni en el render ahí no se ve ninguno pero voy a hacer que todos estos de aquí se vean como ven haciendo un clic y arrastrando puedo copiarles a todos otra cosa que les tengo que decir es que yo trabajo con dos pantallas ahora estoy haciendo todo en una pantalla porque no puedo mostrar dos pantallas grabadas pero generalmente trabajo con dos pantallas por eso y eso facilita mucho el espacio de trabajo bueno aquí ya está un poco más limpio y podemos ver los controladores como ven aquí están todos todos los controladores de cada una de las partes de la cara y es cosa de moverlos listo ven no es que yo haya rilleado a los personajes los personajes ya vienen rillados wow ese no era cual es esta ven y lo que queda es ponerle nombre a todas las partes que quedan de la cara y eliminar las que no se están utilizando esta no se está utilizando bueno voy a hacerlo completo no sé si se está utilizando esta no esta tampoco recuerden siempre tienen que ir moviendo el personaje viendo si de verdad no se mueve nada porque si se mueve algo y lo eliminan después va a quedar pero les va a quedar un problema y pueden perder mucho trabajo después si no se dieron cuenta de que eliminaron algo que no debían eliminar y me ha pasado ya varias veces por eso se los digo así que tienen que ser muy cuidadosos tienen que poner el nombre a todas las cosas tienen que encontrar su manera de trabajar también su manera de ordenarse está la forma en que yo lo hago no sé si a ustedes les va a acomodar la misma manera de hacerlo y aquí viene ya este es el pelo le pongo P D porque es el pelo de la derecha pero en la izquierda aquí esta aquí yo le pongo ojera derecha si así como como se les ocurra a veces le pongo mejilla izquierda mejilla izquierda porque está en la izquierda de la cara pómulo izquierda frente izquierda bueno si quieren pueden adelantar el video porque voy a hacer esto nada más quizás puedo decir algo pero yo creo que me voy a demorar un ratito a las cejas no mejor escuchan porque esta es una forma de ordenarlo que me ha servido bastante para para optimizar los tiempos de trabajo en realidad aquí en la ceja yo la veo como una ceja completa entonces lo que hago es ponerle a este ceja 4 ¿y por qué? porque es el cuarto controlador de las cejas a este no le pongo ceja porque es el controlador del centro pero aquí en las cejas es el cuarto y este es el párpado bueno otra cosa que tengo que explicarles es que para mover estas cosas mover todo existen tres opciones tres formas de mover de transformar en realidad una es aquí en el panel pueden mover pueden escalar o pueden rotar como yo quiero ver de repente que que hueso corresponde que en este en este caso de que hay cuatro controladores juntos quiero mover para ver cuál es no quiero escalar no quiero rotar entonces puedo mover en el eje en el eje y haciendo clic en el eje y puedo mover en el eje z puedo mover en el eje x aquí como pueden ver los ejes se van moviendo lo mismo puedo hacer con el escalar botón escalar esto los los atajos del teclado son e para mover r r para rotar y t para escalar yo los uso en el teclado porque eso también facilita mucho el trabajo es cosa de práctica como les dije nada se aprende un día a la mañana bueno qué más les puedo explicar bueno también la forma de que pueden mover cosas aquí si bien lo pueden hacer en el eje y o en cualquier eje seleccionando el eje pueden hacerlo también en dos ejes por ejemplo en eje y eje z haciendo clic en el cuadradito que se hace alrededor de los ejes si lo ven aquí puedo seleccionarlos si no entiendo creo entonces yo puedo moverlo hacia el eje x y el eje y eso sería hacia el frente y hacia arriba puedo moverlo hacia atrás también puedo moverlo en el eje x y en el eje z eso sería hacia el frente y hacia el lado y hacia los lados y lo mismo con el rotar lo mismo con el escalar ahí tienen que ir probando ustedes pueden buscar tutoriales de cómo se usa el cinema 4D también específicamente y aprender un poco más yo solamente les quiero enseñar lo que compete a la exportación de los modelos y también les voy a dejar en la descripción algunos tutoriales que yo he visto para aprender a usar cinema algunos tutoriales que he visto también para la exportación de los modelos y todo lo que tenga que ver con con el trabajo que implica hacer las animaciones que estoy haciendo que como ven no es nada simple estoy haciendo solo un personaje y ya llevo 45 minutos explicando algo sé que podría haberlo hecho mucho menos tiempo pero estoy seguro que en 30 minutos también es más que suficiente para darle a este sin estar hablando bueno sigamos este sería el párpado izquierdo este sería el párpado ah miren este es el párpado izquierdo superior este es el párpado izquierdo inferior este es el ojo no ojo izquierdo aquí los labios también los veo como una línea completa entonces como este es el labio superior labio superior 1 lo pongo ls1 ls3 ceja como les dije antes 5 ceja 5 lo pueden ir ordenando lo pueden juntar no hay problema si lo mueven dentro del mismo espacio dentro de la misma cabeza siempre cuando estén dentro de acá si lo mueven afuera va a quedar la embarrada porque este va a responder al movimiento del cuello y no de la cabeza ceja 6 a este le pongo comisura derecha a este le pongo mejilla derecha cierto y aquí los voy agrupando para que vayan quedando juntos uno del lado del otro a este le pongo pómulo derecha a este le pongo nariz a este le pongo pelo atrás porque es el pelo de atrás si si a este le pongo oh que jodio pandaria mano que es esto párpado inferior izquierdo ls2 párpado superior izquierdo los dejo juntos ahora si puedo hacer que mira lo escribí al resto lo escribí mal derecho porque es derecho párpado derecho superior párpado derecho inferior párpado entonces ahora puedo seleccionar los dos superiores y oh me equivoqué me equivoqué este es el inferior creo que este no era el mejor día para hacer un tutorial pero bueno ven ahora si los dejo los dos juntos y puedo moverlos estos así estos también sigamos este es si no me equivoco son los dientes son los dientes superior esto es nariz derecha frente izquierda no frente derecha ceja 3 ceja 2 ceja 1 nariz izquierda ls4 ls6 ls5 ojera izquierda centro ceja boca esta es la boca esta es la boca este es el controlador que maneja el abrir y cerrar de la boca pero también dentro de este controlador podemos ver otros controladores que son el de la pera osea el de la del mentón yo lo pongo pera porque así se dice en chile eeeh estos son los dientes de abajo dientes inferiores estos son el el labio inferior 3 lo mismo que los de arriba li 2 li 1 li 5 li 6 li 6 3 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 8 9 10 10 11 12 13 15 15 16 Llevo 45 minutos hablando Una hora casi Ah, pero con tu cara No, de hecho estoy grabando Bueno, ese fue mi hermano Que tenía que ayudarlo ¿En qué estaba Comisura? Sí, busco Comisura Izquierda Este no sirve de nada Creo que estos son los brillos que se le ponen a los ojos de repente Pero como no Aquí no sirven de nada Este tampoco es nada Este creo que tampoco es nada O sea, algo deben ser en el juego Pero aquí nada Este controlador de carrera tampoco es nada Pero yo lo utilizo para darle la dirección a los ojos Ya les voy a explicar cómo se hace eso Y este tampoco creo que es nada ¿Por qué uso ese controlador de arriba? Porque así no me tapa los ojos cuando lo estoy utilizando Bueno Y como ven Ya tenemos casi todas las partes de este modelo con nombre Y casi, casi, casi listo para animar Entonces Vamos a dejar listos los controladores del ojo Para ¿Dónde está el ojo? Busquemos los ojos ¿Dónde está el otro ojo? Ahí están los dos ojos Los dejamos junto a la dirección Y Los dejamos Enseparados del resto de los otros Para que Podamos distinguirlos bien Mientras estamos animando Aquí Cuando uno Hace clic derecho Puede ver Muchas opciones De etiquetas Que se le pueden dar A estos objetos Muchas cualidades Muchas Ahí Pueden investigar Sobre las etiquetas Que se pueden utilizar Y Para hacer Específicamente Algunas acciones Yo ahora lo que necesito Es que estos dos controladores De los ojos Sigan la misma rotación Que va a hacer este que está acá Para poder manejar La dirección de los ojos Hay otra forma de hacerlo Para que los ojos Mantengan el punto fijo En un En un objeto Pero ahí va a depender De cómo quieran hacerlo De hecho esto yo lo aprendí Buscándolo en Google Como Como la acción en sí De hecho Como Rotar Un objeto ¿Cómo fue que lo habré escrito? Veamos Porque esta es la manera De vender cinema en realidad Si tú querías hacer algo En cinema Tenís que preguntarte ¿Qué es lo que quiero hacer? Entonces yo creo que Los ojos sigan la rotación De otro objeto ¿Cómo hacer? No Mantener Rotación Respecto A otro Objeto Cinema 4D Y ahí Debería Aparecerme Alguna opción Que Responda A mi pregunta De hecho Seguramente Va a aparecer un video En YouTube Que explique Que responda A mi pregunta Bueno Si no hay Yo lo voy a explicar A estos dos ojos Le vamos a poner Una etiqueta De cinema Que está aquí En Etiquetas De carácter Esta etiqueta Que se llama Limitar Con esta etiqueta De limitar Uno puede Como bien lo dice Limitar El movimiento De un objeto La rotación O la escala De un objeto Dependiendo De Alguno De estos Valores Limitadores Entonces Lo que yo Le voy a dar Aquí Es un PSR Que no se que Si creo que Significa Posición Escala Y rotación Yo solamente Quiero que Mantenga En esta Etiqueta Seleccionando Estas dos Aquí aparece El Limitador Que seleccioné Aquí al lado Esto hay que dejarlo Tal como está Todo tal como está Aquí hay que Cambiarle Sí Porque yo solamente Quiero que se mantenga La rotación No la posición Respecto al otro objeto Entonces Le vamos a quitar La posición Y dentro Del objetivo Le vamos a poner Dirección De los ojos Se selecciona Ahí En el En el Cursor Que aparece ahí Y se selecciona El Objetivo En sí En este caso La dirección De los ojos Como ven Estos dos Ya tienen Están Limitados Al movimiento De rotación Limitados Al movimiento De rotación Que tenga La dirección De los ojos Que es el Controlador Que está acá arriba Entonces Como pueden ver Ahora Se mueven los ojos Bueno Listo Este controlador El resto Los controladores Se mueven a mano Voy a decirlo Todo esto Se mueven Como Ya les voy a explicar También como hacer Los movimientos De la boca Eso lo voy a explicar En otro momento Cuando ya nos metamos En lo que es la animación Por ahora les voy a decir Como es que se Ajustan los controladores Para este modelo Que ya Espero terminarlo Ya Haciendo Los controladores De las manos Y de los pies Bueno Si uno quiere mover Este modelo Y lo toma Del centro Va a mover Todo Cierto Y no va a haber Ninguna Ningún Movimiento De los brazos Ni de nada Uno podría animar Perfectamente Las piernas Así Rotarlas Moverlas Pero No es la manera De hacerlo Porque Si queremos Hacer que Los pies Queden Al suelo Y que no se muevan Del suelo Y poder mover El centro solamente O que Los brazos No se muevan Que el brazo Este no se mueva Así Y que se No sé Es Hay que hacer Un controlador Para los brazos Y para las piernas Para hacer ese controlador Hay que hacer Una cadena IK Las cadenas IK Pueden investigar Más sobre ellas Yo les voy a explicar Cómo se hacen aquí Para este modelo Pero son Fundamentales Para la animación 3D Y para Los modelos Del Warcraft La mejor forma Que he encontrado Yo de hacerlas Es seleccionando El brazo En este caso La mano Se van aquí Al Panel de carácter Comandos Crear cadena IK Y lo que va a hacer esto Es generar Un controlador Aquí Un objeto nulo El que ustedes Van a poder mover Y el brazo Va a responder A ese movimiento Lindo Perfecto Ahora Yo quiero que esto Siga Solamente El Movimiento De Posición Pero que la rotación Se mantenga Con la rotación De este objetivo También Porque Si yo roto esto No se rota la mano Entonces lo que vamos a hacer Es Si De nuevo Utilizar la herramienta Limitar Pero esta vez Lo vamos a hacer Con La mano Entonces vamos a cerrar La cabeza El Hueso de la médula Donde está Todo el resto De la cara Que es el que tiene Más controladores Vamos a ir al hombro derecho La mano Ahí está la mano ¿Cierto? Y vamos a agregarle una etiqueta Limitar Y esta etiqueta Limitar Solo vamos De nuevo Solamente Se va a limitar A partir de la rotación Y siempre se va a limitar A partir de la posición La mano Porque El controlador El IK Ya está hecho En dirección A ese controlador Solamente necesitamos Que la rotación Se mantenga Respecto Al controlador Que se creó acá Y ahí se dio una vuelta ¿Vieron? Porque ahora está rescatando La rotación De este objetivo Lo que hay que hacer Para que Retorne su posición Es cambiar aquí Aquí en coordenadas Cuando uno selecciona Un objeto Te aparecen Tres opciones básicas Para todos Te aparecen Tres opciones básicas Creo Que son tres Al menos tres Hay dos que son básicas Estas son las opciones Del editor Y estas son las opciones De la posición Y la escala Y la transformación Y bla 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 Aquí podemos cambiarle La rotación A esta mano La vamos a dejar en cero Y ahí volvió A su posición Inicial ¿Vieron? Entonces ahora Nuestro controlador Se mueve Pero la rotación De la mano Se mantiene ¿Ven? Bueno Hay que hacer lo mismo Con el otro Esto lo voy a hacer rápido Porque ya Ya lo vieron Espero que lo hayan entendido Que no entendieron Pueden verlo de nuevo O me pueden preguntar Cualquier duda Que tengan Que les surja Me la pueden Dejar escrita Y yo voy a responder Todo lo que me quieran Preguntar De esta parte Al menos De la exportación Ya Iremos viendo Otras cosas Lo mismo para El pie Lo mismo para El otro pie Aquí Nos vamos de nuevo Lo mismo Izquierda Derecha Ahí también Se chingó Pero ahí Lo dejamos Muy bien Y listo Nuestros controladores Están listos Ahora como pueden ver Si yo muevo Del centro Miren lo que pasa ¿Ven? Y ahí Nuestro modelo Ya estaría Listo Para ser Animado O sea Me falta ponerle El traje todavía Encima de Heroes of the Storm Pero Básicamente Esto es lo que se hace Con todos Todos los personajes Hay algo que pasa Cuando uno exporta Modelos Vamos a salir un poco De lo que es El rigging O El pseudo rigging Porque ya viene listo Cuando uno exporta Modelos que tienen Armaduras Vamos a ver Vamos a ver un ejemplo Por ejemplo Los soldados de Ventormenta Que son los que estoy Utilizando Para Para hacer Los 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 ejércitos ¿Saben por qué estoy Utilizando este modelo? Porque me gusta Me gusta la armadura Me gusta como está diseñada Tiene una Se nota que es Parte de un ejército El resto de la armadura No Y está Detalladísima Y se ve Bacán Bueno Para exportar Un modelo que tiene Armaduras Alrededor Por ejemplo Este casco Cuando uno lo exporta En FBX Cuando uno exporta Este soldado Con armadura Por ejemplo Oh Importante Siempre guardar No lo había guardado En todo el rato Si se me cerraba Me mataba Error Grande Siempre hay que guardar 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 Control S Control S Control S Control S Vamos a olvidar El control S Vamos a ocultar Un poco Las juntas Como ven El modelo está Como ven La cara No es la misma Cara que le dice Porque tiene Algunos retoques La que le dice Al modelo Que ven acá Por ejemplo Es otra cara A ver Veámoslo Es una cara Mucho más Eh Filosa No sé Multiaguda Esta No Aquí Tengo que arreglarlo Bueno Lo que quería explicar Antes de terminar esto Es que Cuando uno exporta Un modelo Con armaduras Ven Siempre Siempre pasa lo mismo No sé por qué Cuando uno exporta Un modelo Con armaduras Va Idiota No exporta Ni el casco Ni las sombreras Y eso no tengo Entendido Por qué pasa Pero Creo que Está muy bien Que funcione así Porque si no Se mezclaría Todo Entonces Para poder agregarle Yo Las sombreras O las El casco Tengo que ir de nuevo A Google Model Viewer Y buscar Cuáles son las sombreras Y cuáles son El casco Buscarlo En otro panel Que se llama Items Aquí Pero Sería muy tedioso Buscar Cierto Los modelos Por nombre Porque Aquí por ejemplo No salen los nombres Entonces Lo que se hace Aquí en Google Model Viewer Es ir al Control De los modelos Y aquí Pueden ver Los nombres De los modelos Que necesitamos Cierto Aquí está el hombro Y aquí está el casco O sea Las sombreras Entonces Ese nombre Es el que tenemos Que buscar Aquí Yo los voy a copiar Los voy a copiar En Mis Ahí Listo Entonces Ya Una vez Teniendo esas dos cosas Escritas Ahí Importante Que si tienen Un personaje Y quieren tenerlo Ahí Y modificarlo En algún momento Lo pueden guardar Igual Este es un npc Que existe De hecho Yo lo busqué En la pestaña En la pestaña De mostrar Npcs Bueno Entonces buscamos Este Que son las sombreras Cierto Y ahí está La sombrera Lo mismo La exportamos FBX Hombreras 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 Sin animación Esta si que es sin animación Porque Son objetos Y lo mismo Abrimos Aquí está nuestra sombrera Cierto Eliminamos La reflectancia En este caso También vienen Con un hueso Pero no es necesario Utilizar el hueso Aquí Porque Son objetos Otra cosa Que me he ido fijando Es que estos modelos Vienen abiertos A lo que me refiero Es que vienen abiertos Que De repente Quedan Bueno Eso prefiero explicarlo En otra ocasión Estas sombreras Yo las voy a copiar O las voy a cortar Voy a cerrar aquí Control Click Control X Control W No Lo pegamos aquí Cierto En este caso Y lo subimos Buscamos su posición Buscamos donde va Específicamente Y Una vez lo tenemos En su lugar También podemos copiarlo Al otro lado Una vez las tenemos En su lugar No queda nada más Que Líralo Al Al hueso Que le corresponde Y ponerlas En su lugar Aquí como no tengo Aquí habría que nombrar Todos de nuevo Cierto Como lo hice con Con hartas Vamos a hacerlo Con el caso Con el modelo De hartas mejor Para que Como ya le tenemos Puesto los nombres Entonces los pegamos aquí Cierto Ahí están las armaduras O sea Las sombreras Y buscamos El hombro Izquierdo Y le ponemos La hombrera Ahí Buscamos El hombro Derecho Y le ponemos La hombrera Ahí Entonces cuando uno Mueva el hombro Se va a mover La hombrera Y si uno mueve El centro Se va a mover Todo Si uno mueve El brazo Bueno Ahí Si uno le pone La hombrera Dentro del brazo Se va a mover Porque La cadena IK Que creamos Empieza En el brazo Y termina En la mano No toma el hombro Y por qué Prefiero que no tome El hombro Porque De repente Se le va Muy hacia abajo El hombro Cuando usas El controlador Desde el hombro A mi no me gusta Usarlo desde ahí Porque Prefiero mover El hombro A diferencia Del brazo Como Tener más control Sobre eso Para que no pasen Cosas así Como que quede así Y eso chicos Ese sería El primer tutorial Yo sé que fue Bastante largo De hecho Me sorprende Haber hablado Tanto Lamento Que haya sido Tan largo Pero no hay Forma de hacerlo Más corto Esto Y Y es el primer Paso De muchos De muchos Así que Practiquen esto Mientras tanto Y dependiendo De la gente Que vaya Avanzando Que se vaya Metiendo Que quiera aprender Voy a seguir Haciendo tutoriales Porque como ven Es mucho el tiempo Que necesito Para poder hacer Esto Y dentro Dentro de Todas las cosas Que tengo que hacer En el resto Del día Así que Muy bien Muchas gracias Por escuchar Suscríbanse Mantenganse al tanto Siempre voy a estar Subiendo los videos De la historia Del Warcraft 3 Voy a intentar Seguir con estos Tutoriales Voy a Explicarles Lo mejor Que pueda Y espero que Los tutoriales Vayan quedando Un poco mejor Que este Pero Eso no lo voy A editar Chicos No lo voy A editar Porque Si yo me tomo El tiempo De hacer un audio De una hora Para enseñarles Espero que ustedes Se tomen el tiempo De una hora Para aprenderlo Y para aprenderlo Bien Y si hay gente Interesada en hacerlo Voy a seguir haciendo Estos tutoriales Pero si no Prefiero dedicarme A A hacer Las animaciones Y seguir trabajando En mis cosas Que son lo que Me generan Dinero Para poder Mantener Y Gracias Muchas gracias A todos Y para el que Haya llegado Al final de este video Gracias Muchas gracias Más gracias todavía Eso Será Hasta una nueva ocasión